Bueno y seguimos en este rumbo de la mañana, nueve, diez minutos luego de esa interesante conversación con Antonio Marte. Vamos ahora a seguir con los comentarios para este viernes y es el turno de nuestro querido Víctor Villanueva. Miren, este fin de semana en Francia ya se celebrará el domingo la segunda vuelta electoral donde se presenta Emmanuel Macron buscando conseguir la reelección y nueva vez también Marine Le Pen en donde esta obtuvo la segunda posición en la primera vuelta y quedó en un margen de voto bastante estrecho con frente al presidente Macron que desde que llegó al poder en una visión de centro ha tenido dificultad en el ejercicio del poder, en el ejercicio del liderazgo político de él porque haber mantenido una candidatura desde el centro asumiendo posturas de derecha, de izquierda, de izquierda radical, de extrema derecha es muy difícil en el ejercicio del poder tú mantener tantas tendencias ideológicas alineadas a favor de tu quehacer político desde el Estado y obviamente eso le ha llevado a un desgaste político y social sobre todo matizado por el contexto económico de la pandemia en que lograr una repostulación es una, literalmente es una proeza política lo que necesita consumar Emmanuel Macron. De su lado Marine Le Pen que es de extrema derecha pero a la vez con un afán populista en los elementos centrales de la Francia que plantea obviamente que se ha constituido en una figura de inestabilidad y nerviosismo en todo el contexto de la unión. ¿A qué me refiero? Esencialmente por el contexto de la guerra en Ucrania, en el contexto de Rusia a ella se le adjudica ser una copartícipe preferida de Putin y que inclusive Emmanuel Macron en el gran Levat que se desarrolló este debate el miércoles pasado le enrostró unos préstamos que tiene esta de parte de oligarcas rusos de ciertos establecimientos financieros rusos y esto así ha ido aconteciendo el proceso electoral ya de cara a la segunda vuelta electoral en este país pero el nerviosismo en la Unión Europea está es en los planteamientos que ha hecho Marine Le Pen de cara a la primera vuelta electoral con respecto a la propia suerte en el devenir del tiempo de la Unión Europea. La Unión Europea tuvo tres grandes países que consolidaron desde la hegemonía económica y militar consolidaron el liderazgo para haber creado y fomentado el desarrollo de la Unión después de entrada en vigor del Tratado de Lisboa. Y me refiero al hecho de que Alemania, Francia e Inglaterra era el eje dominante en cuanto al diseño político y a la actualidad política de esta Unión de Países. Pero resulta que obviamente que tras el Brexit ya viene matizándose un elemento de instinto de supervivencia de esta concepción que se hizo desde aquella Unión del Acero y que después se formalizó con lo que se conformó como la Comunidad Europea o la Unión de la Asociación Económica que desarrollaron los fundadores de la Unión Europea. Pero pasa el Brexit, viene el contexto de la salida de Angela Merkel de Alemania, el otro país dominante con un liderazgo transversal en toda la Unión por parte de la incidencia de Alemania y sobre todo de la misma Angela Merkel. Y entonces viene ahora este proceso electoral en este tercer país que conforma el liderazgo político de esta Unión, de este proyecto político regional. Entonces ya aquí todas las alarmas están puestas. Porque Marine Le Pen ha señalado para la primera vuelta, aunque se moderó para el debate del miércoles, de que ella promoverá, y así llegó a subir puntos, la salida de Francia de la Unión Europea y de la OTAN. Entonces, con una figura con tanta fuerza electoral, matizada precisamente con esos dos elementos, con esos dos planteamientos, ya aquí sí que es verdad que puede haber un escenario bastante agreste en la Unión Europea. Alemania está distraída entre superar a Merkel y poder esquivar los efectos económicos y financieros que suponen las sanciones que se le impone a Rusia porque este es el principal socio que tiene Rusia en toda la Unión Europea. Alemania, Rusia representa el 25% de las exportaciones de toda la Unión Europea hacia Rusia. Y a la vez representa prácticamente el 33% de todo lo que se le compra a Rusia, sobre todo en energéticos. ¿Qué pasa con esto? Aquí lo que se tiene que definir es, aunque los sondeos electorales le dan una tímida ventaja al presidente Emmanuel Macron, ahora todo está señalándose en función a la postura de los candidatos de izquierda que no calificaron de la extrema izquierda, de la izquierda moderada y de la extrema izquierda como la del candidato Melechón. Melechón ha señalado que ningún voto de la izquierda debe ir a Marine Le Pen, pero ningún voto ha sido su enunciado, pero no ha hecho una formal alianza con Emmanuel Macron. ¿Y cuál ha sido el efecto de esto? El efecto de esto ha sido que ya los sondeos empiezan a medir cómo personas de la extrema izquierda han ido a comulgar inclusive con la extrema derecha que representa Marine Le Pen. Y si esto se consuma, ya sí es verdad, insisto, en que no sólo el contexto del Estado de la Unión Europea se vaya a un franco declive, sino que el propio Putin habrá tenido ganancia de causa al dividir desde dentro por un asunto de autonomía el liderazgo de la propia Unión Europea. Veremos, pues, qué pasará este domingo. Qué significado, qué gran significado tienen estas elecciones, señores, de Francia para la Unión Europea y para la humanidad. Qué gran significado. Y vamos a ver cómo los franceses, que los tratadistas políticos de Francia lo han definido siempre, que los franceses para la primera vuelta votan con el corazón, pero para la segunda vuelta votan con la cabeza. Rumbo de la mañana.